cómo lidiar con comentarios negativos ya sea cara a cara o por escrito muy importante y tienes que tratar de lidiar con ellos lo antes posible bueno vamos a hablar acerca de lo que tú debes de hacer primero lo que debes de hacer escuchar uno realizar preguntas si el comentario no es claro resumir el comentario para asegurarte que lo estás entendiendo y una vez que lo entiendas preguntar si ese es el mensaje esa es la queja para lograr para no andar por las ramas no estarte perdiendo y tomar responsabilidad por la falta de satisfacción de tu cliente es muy es muy muy difícil a veces aceptar esa responsabilidad o esa 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 queja y tienes que hacerlo tienes que aprender a hacerlo si quieres mantenerte como un superhost entonces si no entiende esas preguntas al respecto porque probablemente son de una ideología diferente una cultura diferente algo diferente en la que probablemente no lo entiendes a la primera explícale dile que esta primera vez que te pasa esto y que te gustaría este aprender un poco más puedes llegar inclusive porque tienes que sobre tienes que guardar tu estatus de superhost inclusive puedes ofrecer un reembolso parcial o completo al final del día detrás de ese cliente vienen muchos más clientes y no no tienes no te limites no pongas un obstáculo para que no sigan viniendo y expresa empatía ahora vamos a platicar acerca de lo que no debes hacer ojo no te tomen los comentarios como algo personal nunca son negocios no es nada personal no te pongas a la defensiva porque esa energía choca y el huésped no quiere eso no lo interrumpas al huésped tampoco clave no seas sarcástico no seas irónico no te niegues no niegues la culpa mejor entiéndela ponte en sus zapatos no pongas excusas trata de ya te expresó el problema trata de buscar una solución un punto medio y negocia yo recomiendo que no lo veas ni muy tarde este en el día las horas más tarde donde tú estás cansado ni lo veas muy muy temprano en la mañana trata de hacerlo ver todos los tipos de quejas entre 11 12 una de la tarde cuando tu cuerpo ya no están en ayunas y cuando puedes estar en tu mejor estado mental cuando tu energía está a un nivel donde vas a poder sobrellevar eso si logras hacerlo vas a lograr vas a tener resultados muy muy positivos bueno amigos hemos llegado al final de este episodio espero haber cumplido con mi propósito y haber sido claro al exponer estas tres partes de cómo manejar tu airbnb distancia cómo elaborar un checklist tener una un manual de logar y cómo lidiar con comentarios negativos espero me compartan sus comentarios me encantaría verlos y leerlos para para ver si son parecidos a los míos espero te haya sido de gran ayuda y que puedas lograr tus metas si necesitas ayuda o tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos espero una vez más tus comentarios suscríbete dale click a la campanita y nos vemos a la próxima a la próxima